Creí que perdí Vientes, me haces dar el juego, ya repientes Ya no tiene caso que nunca estés No me quedan ganas de sentir tus llenas Cuando es muy a punto de olvidarte Buscando un camino en otra parte Mientras buscó el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Tengo miedo a tu nombre Mi vida, me quiero en la vida Me derrochito la vida Me curas que es la única Es mejor si todo el Dios Amor 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 Son amores que jamás se te olvidan, y hay amores como el que te ofrezco, te puedes amarte, pero tienes de vida, es un amor que nació de conocerte para toda una vida. Gracias por ver el video.